Regular todas las motos que andan en la vía pública sin placas, sin licencia, sin cascos, andan metiéndose por todos lados, se ocasionan muchos accidentes, ellos mismos se ocasionan accidentes de rapa, entonces estamos trabajando en eso, estamos viendo que tenemos mucho parque vehicular de motocicleta que no cuentan con placas, no cuentan con su licencia, no cuentan con casco, entonces estamos trabajando y regulando en conjunto con el gobierno del estado, meter en orden el reglamento, hacer el reglamento de un tránsito violado por el municipio de Nuevo Laredo para que todas estas personas que trabajen a bordo de una motocicleta se regulen ante la autoridad que se requiera. Los vehículos que se detienen por infracciones, pasan a la oficina, cumplen con su normatividad, muestran su legal propiedad, pagan sus infracciones, ya sea por el casco, ya sea por la licencia, ya sea por las placas, o los tres, o cualquiera que le falte, pagan sus multas y se retiran, y se les invita a que pasen a las oficinas conducentes para que puedan hacer su trámite tanto de su licencia como de sus placas. Un artículo 16 que toda persona que utiliza la vía pública debe estar regulado por las normas de la dirección del reglamento de tránsito de violencia, únicamente le estamos dando valor y aplicando lo que es el reglamento. Tenemos un lugar preciso donde vayamos a estar, vamos a plantar, vamos a revisar, vamos a checar los vehículos, las motos, por ejemplo, si volteas las cámaras, el compañero lleva una, el joven no cuenta con su casco, creo que no trae ni sus placas, pues, digo, ahí es hora de que se regule. Quitarle y combinarle al motociclista que el reglamento le marca que la circulación de ellos es sobre el carril derecho, que no se metan entre las líneas en carriles, en arterias primarias, que sean de tres o más carriles, que no anden brincando carril a carril, que usen sus direccionales, moderen su velocidad sobre todo, respeten los señalamientos y el casco, el casco salva vidas, la prudencia también.